Espero que todo lo que digas pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazarte y no sentir el frío de la vida Aunque un día nos curamos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Que mientras tú te molestes en buscar otro cargel Hay un corazón que a diario me pregunta por tu piel Está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener Pero entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diría al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Toca Cristiano Lugo, mi hermanito Ojalá, mi hermanito Ay, yo sé que te va Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que presiento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Pasarán los días y la noche En mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz, mi amor Lucy Como te quiero Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y la palabra que decías se marchó A mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar Has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina y que te quiero besar Vuelve mi vida y te prometo Te quiero adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Ay te quiero mi amor Quédeme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Quédeme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Otra vez Renata Beltrán, el amor de mi vida Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Te quiero mi amor